Bueno, muy buenos días. Como Comandante General de las Fuerzas Militares, quiero en primera instancia presentar un saludo muy especial a todos los soldados de tierra, mar, aire y río y a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega por los excelentes resultados operacionales obtenidos durante las últimas 24 horas, donde gracias a la acción efectiva y contundente de las tropas, mediante el desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales, se ha logrado dar unos duros golpes a las estructuras del Bloco Oriental de la FARC. Como se les comunicó a ustedes, en el día de ayer se presentó la captura de alias Wilmington 40, cabecilla de la estructura Vladimir Steven, en el día de ayer en combates que se presentaron en la vereda La Libertad del municipio de Vistermosa, fue muerto en desarrollo de operaciones militares alias Jaime Crespo, cabecilla del Frente 43 de la FARC. En esa misma acción fueron capturados los sujetos alias el negro Eusebio, Eider, Samuel y Laura, estos dos últimos heridos, quienes recibieron la atención humanitaria por parte de las tropas y luego fueron remitidos al Hospital de Granada para su atención médica. Allí se incautó un material de guerra importante, cuatro fusiles, tres carabinas, armas cortas, equipos de comunicación, documentos importantes para la inteligencia militar y material de intendencia. Este duro golpe contra el cabecilla del Frente 43 de la FARC afecta significativamente las estructuras de mando y control de este bloque oriental de la FARC, afecta lógicamente el suministro logístico, toda vez que estas cabecillas son los encargados de coordinar, de hacer estas coordinaciones para la parte logística de sus respectivas estructuras terroristas y también genera un ambiente de seguridad, especialmente en la región de todo lo que tiene que ver en la vía de Puerto Lleras, que Puerto Lleras conduce a San José de Guaviares. Estas acciones indudablemente también incrementan la seguridad de la población civil y la fuerza pública en los municipios del Uribe, Jardín de Peñas, Meseta y San Juan de Aramas. También quiero informarles que como resultado de esas mismas operaciones contundentes desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en el municipio de Jardín de Peñas, se entregó voluntariamente a las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta el sujeto Flavio Caicedo Montenegro, alias Robinson, cabecilla de la compañía Policarpa Salabarrieta de la FARC, quien permaneció delinquiendo en esta estructura durante 17 años. Estas afectaciones significativas al Bloco Oriental de la FARC, tres cabecillas en menos de 24 horas, demuestran una vez más la contundencia, el compromiso y el sacrificio de todas las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta en este sector del Departamento del Meta. E indudablemente se convierten en duros golpes a las FARC, que como lo dije anteriormente, van a afectar la capacidad de comando y control de estas estructuras, afectarán su capacidad logística, e indudablemente van a redundar en una mayor tranquilidad de la población civil en estos sectores, e indudablemente en unas mejores condiciones en el área para el desarrollo de todos los proyectos que se tienen allí previstos. Entonces, yo de verdad quiero, como Comandante de las Fuerzas Militares, nuevamente reconocer y exaltar el trabajo de estos soldados de tierra, mar, aire y río, que en coordinación con la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía y el CTI, desarrollan operaciones tan importantes como estas, las cuales nos permiten hoy presentar a la opinión pública en general estos resultados contundentes contra el Bloco Oriental de la FARC. Pero también quiero decirles que en estos ocho días han habido otros resultados también muy significativos. Se logró la captura del tercer cabecilla del Frente 25 de la FARC, alias Vicente, en Villarrica, Tolima, una excelente operación desarrollada por tropas de la quinta división, donde gracias a una labor de inteligencia acertada, se logró dar captura a este cabecilla y de esta manera neutralizar cualquier pretensión de este Frente 25, de regresar nuevamente hacia los sectores del departamento del Tolima y del Huila. Y recientemente también ustedes, es de conocimiento de todos, la neutralización de alias El Enano, cabecilla de finanzas de la columna móvil Jacobo Arenas, quien fue muerto en desarrollo de operaciones militares el 23 de marzo en el sector del municipio del Tambo, Cauca. Allí, lógicamente, esta estructura estaba dedicada a la extorsión, a la intimidación de los grandes y pequeños comerciantes. Luego, indudablemente, con este resultado, también se logró un cambio de actitud en la población civil, una mayor seguridad para todos nuestros compatriotas en este sector del departamento del Cauca. Esto, una vez más, significa que las fuerzas militares, en coordinación con la Policía Nacional, con los organismos de seguridad del Estado, como la Fiscalía y el CTI, están indudablemente a la ofensiva en todo el territorio nacional. Estamos desarrollando operaciones para mantener la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros compatriotas, para seguir adelante consolidando cada vez más la convivencia pacífica de nuestros colombianos y también garantizarle al pueblo colombiano que pueda seguir desarrollando sus actividades y su progreso tendientes a la prosperidad. Nuevamente, mi saludo muy sincero de felicitación al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea, a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a todas las entidades comprometidas en la recuperación de la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Quiero decirles que las Fuerzas Militares seguimos trabajando muy fuerte y seguimos en el corazón de todos los colombianos y ahí nos vamos a quedar con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestro entusiasmo, con nuestro deseo de acertar y brindar cada vez la mejor seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Gracias. 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 Gracias.